SAP es una compañía mundialmente reconocida por sus productos de software. En particular comenzó con la parte de ERP, los ERP, Enterprise Resource Planning y actualmente tiene una variedad de productos muy muy amplia, incluyendo soluciones en la nube. La gran mayoría de los productos de SAP están trabajando con un lenguaje. Ese lenguaje es el lenguaje ABAP y te permite, por ejemplo, extender o implementar la herramienta general. La importancia de alcance de SAP ABAP es esencialmente poder extender un sistema, poder completar una solución. Entonces, típicamente hay una parte de configuración y otra parte de programación. La parte de programación en general, los productos de SAP, se hacen en SAP ABAP. Como hay demasiada documentación, información y recursos sobre SAP y en particular sobre SAP ABAP, es interesante poder obtener un conjunto de esas prácticas y esas herramientas, un conjunto de los conocimientos esenciales de ABAP. Ese es el objetivo del curso, poder brindar una capacitación concreta que sirva para insertarse en el marco laboral. Sumándote al curso, podés complementar tus conocimientos de programación o directamente empezar a programar de cero en ABAP.